¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo ha dejado acercarse Mucho que digamos Lo hace resbalar con su banana Y lo castiga de manera épica Peter se hace presente Pero me parece que esa banana Le va a causar muchos problemas Como vemos en este momento Se viene el combo que igual Se escapa de un roll Se escapa de un roll Increíblemente Y lo elimina con esa Con esa patada Rápidamente se igualan las cosas En vidas Pero el porcentaje de Peter es Muy peligroso Sin embargo tiene el go Que puede darle un poco más de daño extra Vamos a terminar stocks Peter sabe que esa banana Le va a causar problemas Excelente DI Que no consigue el stock Peter rápidamente Quiere elevar de nuevo al mono A su porcentaje Hay casi una brecha Hay una brecha de 100% de daño Se viene el Power Geyser Que es interrumpido por la banana Backdrop por parte de Peter Se vuelve a resbalar Con esa banana Ha sido un problema Muy caóstico Para Terry Se viene el combo Que otra vez No conecta Backer Que conecta E iguala Perdón Los stocks De estos muchachos Ninguno de los dos Se ve ante el neutral Sin embargo Peter empieza a hacer Cantidades masivas de daño Elevando a Don A Diddy Con perdón Al 58% Dash attack Que pone upstage A Diddy Diddy regresa a la plataforma Pero rápidamente Es castigado por Peter Lo eleva con un up till Diddy Saca la banana Para que se resbale Una vez más La banana es la debilidad fuerte De Terry En este momento Le avienta la banana Y efectivamente Lo quiere castigar Le hace un Downer Un spike Que rebota en el suelo Banana a Fer Y así consigue El primer encuentro Pine De aquí Ahí Este es el tuyo Este es el primero Vemos el El pick Una vez más De Terry Con Contra Diddy Con Se viene Se viene Este Segundo encuentro En Yoshi Island No perdón Este es Yoshi Story No No si es Yoshi Island Y Yoshi Story es de 64 Se viene el castigo Masivo por parte De Peter Controlando todo El stage Y el neutral Game Poniendo a Diddy Con una situación Complicada Parry Que no conecta No consigue castigar Peter Se viene Mucha presión Por parte de Peter Doble combo Que el segundo Si entra 107% Un buen golpe Y ese Diddy Con está muerto Me parece que el hecho De tener una plataforma Puede ayudar A que Peter No caiga Tanto En la banana Pero Diddy Se muestra Muy agresivo Y quiere Terminar El encuentro 122% Por parte De Diddy 93 De Terry Ya tiene su Go Golpe Masi Ya en este momento Tiene su Go Buen Teal Por parte De Diddy Kong Vemos ese Side B Monkey Flip Por parte De Diddy Lo araña Diddy Kong Lo envía Lejos Ya lo tiene En 151% Sin embargo Diddy Está en ese 36% Que también Es peligroso Banana A Up Smash Una vez más Se hace presente Vine ahí Presionando Bastante La orilla Para Sacar Mucha ventaja De Su stock Extra La avienta El cacahuate Quien sabe Como lo agarró Momento Menos Inesperado Le va a tirar La banana Para Hacerle Un smash Y definir El siguiente Stock No llega Peter Y se Elimina A sí Mismo Peter Ahí Queriendo hacer Daño Sin embargo Diddy Lo castiga Muy feo Regresa A la plataforma Muy seguro Vuelve a regresar Diddy Kong Dash Attack Por parte De Peter Que elimina A Diddy Kong Sin embargo Pin en este momento Tiene bastante Ventaja Me parece Que Puede tomar Este segundo Encuentro El stage Peak No fue El más Indicado Para Peter Sin embargo Esas plataformas Le han ayudado Bastante Para no Resbalarse Constantemente En esa banana Se viene El camping Por parte De ambos Jugadores Peter No quiere ceder Sin embargo Si no entra El tiempo Se lo puede Comer Deacon Sin embargo Está esperando Que se equivoque Pero rápidamente Le termina Haciendo un combo Y cae En el smash Excelente forma De caer En el smash Le pone La banana Para hacer Un edge Guardian Casi consigue El siguiente Encuentro Este encuentro Número 2 Lo avienta Muy inesperadamente Tiene la banana En mano Una vez más Lo aviente Buster Wolf Que termina Con el stock De Diddy Kong Sin embargo Este 151% Es muy peligroso Ya que Una banana A smash Va a ser suficiente Para poder Eliminar A este muchacho Aprovecha El lag Del Power Geyser Para tirarle La banana Y conectarle Un up smash Llevándose El segundo Encuentro Pineda ¿Quién viene de losers? Comienza este Tercer encuentro Pineda Llevando la ventaja Viniendo de winners Peter Tiene que ganar 6 juegos No me perdonen Esto no es Grand Final Así es Grand Final Si yo me estoy equivocando Mil disculpas A todos los New World Mil disculpas Peter Tiene que ganar 6 juegos Vamos a ver Que nos puede Conseguir Me parece que este O es un stage Un poquito más Propio para Terry Porque No el elimina Con ese Con ese combo De Power Dunk Vemos ahí Un poquito De Camping Game Y excelente Combo Game Por parte de Donkey Kong Perdón Diddy Kong Se me va Disculpenme Monkey Flip Que conecta Y castiga rápidamente Otro Monkey Flip Va a ser suficiente Para eliminar El stock De Terry Esa banana Ha sido una Complicación Pero ese Combo de Power Dunk Va a igualar La situación Combate Bastante reñido Por parte de Estos muchachos Que En el momento De que logran Hacerse daño Maximizan El daño Posible Una vez más Lo hace Tropezar Con la banana Y Le hace Bastante daño Le vuelve a tirar La banana Se sale De ese combo Excelente Forma de salirse Lighting Buster Que Conecta No Se viene Ese Poster Wolf Que Iguala La situación Completamente Y le da Al contrario Le da Toda la Ventaja A Peter Peter Está buscando Que no Le aviente Esa Banana Ya que Esa Banana Lo hace Tropezar Y Como ven En este Momento Lo castiga De manera Muy Efectiva Otra vez Se vienen Las garritas Que eliminan A Peter Dejándolo En el último Stock 12-0 Peter Tiene que Remontar Pero La agresividad Del chango Se hace presente Con doble Tilt No consigue Hacerle El Combo Y lo está Castigando Mucho Pine Demasiado Monkey Flip A ver Si no le avienta Una vez más El monkey Flip Fer Va a querer Va a querer Guimpearlo De cualquier manera Va a querer Guimpearlo Pero No lo consigue Casi le vuelve a hacer Un Buster Wolf Me parece que fue Demasiado Arriesgado Necesita un poquito Más de Será que Este es el final No No es el final Consigue regresar Y no consigue regresar Peter Perdiendo Esta gran Final 3 A 0 Estabas Todos Spos Si no Ni 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 Ni